Aquí tienes más de 50 trucos y secretos de Squadbuster que te servirán, seas novato o todo un pro. Y te ayudarán a mejorar y conseguir más recompensas. Si hay alguno que no te sabías, te suscribes. En League Squad, cuando falta alguno de los personajes que tiene elementos en el campo, estos desaparecerán. Es decir, sin Greg no habrá árboles en el mapa, sin Mavis no habrá zanahorias, sin Chica Tanque no habrá tanques y sin Bea no habrá abejas. Además, si la Chica Tanque no está, pero sí está Greg o Bea, donde se encontraban los tanques se encontrarán árboles o abejas. Aprovechalo bien. Hablando de cofres, ¿sabías que en tu cofre diario no solo te pueden salir oro y personajes, sino que también te pueden dar llaves y dados para tus partidas? Piensa muy bien cuando usar tus llaves y recuerda que la llave de fusión te dará un personaje completo fusionado. Eso quiere decir que si tienes dos copias en tu squad, no te va a dar una tercera al utilizar la llave. Te dará una nueva unidad completamente nueva fusionada y las otras dos copias también irán contigo. Por lo que si estás pensando en curarlas fusionando, no funcionará. Cuando llegues al mundo de Boom Beach, muy atento al suelo y a los huecos o bultos en la arena, pues contendrán todo tipo de sorpresas, como gemas, oro o incluso bombas. Ah, si estás como yo y no tienes al rey bárbaro del mundo verde, es decir, del primer mundo, te digo un protip de confianza para que lo puedas usar tú o algún amigo. Cuando empieces tu partida de Squadbuster, no enlaces tu Supercell ID ni canjes tu bruja del camino de experiencia, tu primera bruja. Espérate a abrir tu primer cofre épico que te garantizará al 100% ese rey bárbaro. Mira mami, que no hice esto y todavía no me ha salido. Hay un truco para ganar bastante experiencia si tienes amigos que juegan más que tú y es algo tan sencillo como jugar partidas con ellos. Si están en mundos más avanzados, tú podrás jugar en esos mundos, con los modos que ellos tengan y con esos nuevos enemigos a los que ellos se enfrentan. Permitiéndote así cumplir nuevos objetivos del libro de logros y ganando, por supuesto, mucha más experiencia para avanzar más rápido. En partida, cada vez que pase un minuto, la calidad de los cofres mejorará. El primer minuto de partida, los cofres serán de calidad común. El segundo minuto, todos los cofres serán de calidad especial. Y el tercer y último minuto, todos los cofres serán de rareza épica. Además, muy atento al centro del mapa, pues exactamente a 15 segundos de terminar la partida, explotará la mina de diamantes y podrás recoger todos esos diamantes abandonados. En el modo zapatillas doradas, si seleccionas la gallina de un cofre en lugar de darte una zapatilla o turbo normal, también te lo dará dorado. El personaje con más vida de Squad Buster es el rey bárbaro fusionado con 11.200 puntos de vida. 200 por encima del tigre. Y el personaje con más daño es Selly Mágica con 765 puntos de daño. En el mundo desértico podrás ver como la arena en ocasiones brilla. Si te quedas parado y te dejas tragar por la arena, te darán recompensas como oro, gemas y en ocasiones llaves. Cuando tengas al montapuercos en el equipo, al pasar por los arbustos correrás más rápido. Pero también correrás más rápido cuando pases por las enredaderas que cierran el mapa. Aprovecha esto en ocasiones en las que tengas que huir o capturar algún recurso rápidamente. Cuando tengas al mago y poseas dos hechizos, puedes cambiar el orden de los hechizos clicando en el más pequeño. Pudiendo así elegir el que más te convenga en cada ocasión. No podrás canjear las recompensas del pase de batalla o del camino Squad en el orden que quieras. Deberás canjearlas en orden. El máximo coste que tiene la tienda cuando la refrescas para conseguir nuevas ofertas será de 15.000 de oro. A partir de ahí siempre costará lo mismo. Pero no sé quién se gastaría tanto oro, la verdad. Greg es una de las unidades que nos permite recolectar recursos rápidamente cortando árboles. ¿Pero sabías que en el modo de árboles gigantes, Greg les infligirá un daño extra por ser árboles? Cada día al transcurrir 24 horas, en el centro de la plaza aparecerá un cofre que puedes abrir y te dará todo tipo de recursos. Pero si dejas de jugar por lo que sea y transcurre más de una semana, el cofre podrá volverse épico a modo de bienvenida de nuevo al juego. ¿Sabías que la reina arquera y el rey bárbaro pueden ayudar respectivamente tanto a la torreta de Jessie como al megacangrejo del Dr. T? El rey bárbaro le dará velocidad de ataque al megacangrejo y la reina arquera le dará velocidad de ataque a la torreta de Jessie. Cuando fusionas unidades que dropean o dejan caer un recurso o hechizo, te permitirán recoger recursos extra. En el caso del duende te dará oro extra y en el caso del mago o bruja dejarán caer dos hechizos en lugar de uno. Bueno, aprovechalo bien. Hablando de hechizos, el juego actualmente tiene 14 hechizos. 9 hechizos generales que podrás usar en partida casi en cualquier momento cuando los obtengas y 5 hechizos especiales de unidad que solo podrás desbloquear al obtener a la unidad evolucionada. Las unidades evolucionadas que te darán la posibilidad de desbloquear estos hechizos para el libro de logros serán la bruja super, pam super, rey royal super, rey bárbaro ultra y rey arquera ultra. Existe un minijuego secreto en Squad Buster si vas a los créditos, en el cual tendrás que darle a todos los personajes o héroes y esquivar a los enemigos para sumar puntos. Si seleccionas sin querer a un enemigo que tiene el borde rojo, perderás puntos. Mi récord es de 38 y no sé si es bastante. Si quieres que un puente de los que se rompen se mantenga cuando pasas por encima, siempre tiene que haber alguna unidad encima, pero podrás lanzar un hechizo de estructura como la olla o el cañón que hará que el puente siga en pie. Úsalo cuando lo necesites. Puedes lanzar además hechizos de estructura más lejos de lo que te indica su alcance. Si quieres hacer llegar una estructura al otro lado de un puente y no puedes pasar, simplemente arrastra el hechizo hacia la punta y este propio hechizo invocará la unidad al otro lado lanzándolo por los aires. Es bastante efectivo en muchas de las ocasiones. No uses el boost para correr de forma normal por el mapa. No tengas prisa, pues hay bastante tiempo mientras estás jugando, pues esto te servirá después para poder correr detrás del enemigo o huir en el momento adecuado. Además, el mismo boost que no uses para correr podrás usarlo estando parado para atacar más rápido, pudiendo marcar la diferencia en el combate. Vencer a un equipo rival o a un jefe de zona te brindará una llave gratuita para abrir un cofre 100% seguro y gratis. Pero también hay un porcentaje mínimo de que las cajas o algunos enemigos puedan darte otra llave gratuita en partida. El rey bárbaro y la reina arquera dan un boost de velocidad a unidades a distancia o cuerpo a cuerpo, pero dependiendo de la unidad se ganará un extra de velocidad más. Por ejemplo, una reina arquera fusionada dará más velocidad de ataque a la chica tanque y después a Dinamite sobre el resto de unidades a distancia. No te guardes los hechizos, úsalos cuanto antes mejor. No solo porque habrá bastante por el mapa, sino porque te permitirá desbloquear antes nuevos hechizos y mucho más rápido. Si en tu mapa de espera ves que un personaje brilla, clicando en él podrás obtener oro gratuito. Además, me sorprende de que esto que voy a decir muchos jugadores no lo conocen al principio, pero hay tres elementos aleatorios que aparecen ahora mismo en el mapa. El mago para darte un hechizo a cambio de oro o que juegues X número de hechizos. Tara para darte misiones especiales que te darán bastantes recompensas extra. Y tu cofre gratis diario en el centro del mapa brillando. Además, este cofre te dará oro y personajes. Puedes cancelar cualquier hechizo arrastrándolo fuera del área de efecto del propio hechizo. El máximo de oro que te cuesta abrir un cofre es de 50 monedas de oro. Nunca va a pasar ese coste, independientemente de que tengas megafusiones, unidades de fusión o unidades normales. Conocer bien los modos de juego de cada mundo hará que puedas plantear una mejor ventaja. Por ejemplo, en Turbos a Gogó, coger al pollo que da más velocidad no tiene mucho sentido. O en personajes doble o fusión directa, empezar con el duende te puede dar una ventaja bastante abrumadora. Si no sabes bien qué hace un personaje o quieres probarlo, además de leer lo que hace en el apartado de Squad, podrás darle a esa pequeña Diana para probarlo en el menú práctica. Las llaves y el dado son objetos que se gastan al usarlo, por lo que te recomiendo usarlo en situaciones de ventaja o que realmente puedan marcar una diferencia. Lo mismo se aplica a las mega unidades. No acumules tickets. Si tienes exceso de tickets, es decir, más de 3, no vas a poder ir consiguiendo y desbloqueando lo que te dan gratis cada 2 horas y media. Por lo que mi consejo es que los gastes todos y que nunca tengas más de 2. Pudiendo así sacarle más ventaja a todos esos tickets gratuitos. Cuando te salga una mega evolución, recuerda que puedes no seleccionarla clicando en el cofre pequeñito de la parte superior derecha de la pantalla. Jugando con amigos también podrás completar las misiones y conseguir cofres. Así que aprovéchalo bien. Yo no tengo amigos con los que jugar. Las ofertas en tienda de personajes por más de 100.000 de oro no son nada rentables. Espérate a conseguir ese personaje en cofres. A no ser que te sube el oro, porque si lo estás comprando con money y no estás utilizando el código SAMU LIMA LIMON... Dislike para ti. Si no tienes a Mavis o a Greg para poder conseguir zanahorias o cortar árboles, utiliza una bomba y destrozalos, pues te darán gemas y oro. Por último y no por ello menos importante, no tengas prisa por desbloquear los siguientes mundos. Céntrate en subir de nivel a tus personajes, pues las evoluciones van a marcar esa mínima diferencia para ganar la partida. ¿Sabías que más del 90% de la gente que ve este vídeo no está suscrita y no usa el código SAMU LIMA LIMON? ¿A qué estás esperando? Espero que te haya gustado esta recopilación de datos. Espero que no te supieras alguno. Dime si los habías visto todos. Puedes dejarme en los comentarios si me he dejado alguno interesante. Por aquí te dejo otro vídeo que te puede interesar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.